Reaccionando al nuevo personaje de Valorant A ver, según este es el trailer que me pasaron Está en español, a ver Desde Los Ángeles, las horas de la explosión, a ver Acaben con él Entendido Jinton jamás debió descartar una investigación Son años de retroceso Todo ese esfuerzo desperdiciado ¿Vale la pena arriesgarnos por esto? Qué fácil te espantan los cuentos de terror ¿Hablas de los rumores de los asesinos buscándonos? Un asesino mata a cualquiera vinculado con esta investigación Eso no es posible No son más que cuentos Un solo matón culpable de desmantelar operaciones enteras Es pura fantasía Es que él es a prueba de bala Derrotó a un escuadrón entero con un solo cargador Escuché que una vez incluso... ¡Siciente! Mira, ¿Para cómo lo digo? ¿El chamber? Cualquiera que se enfrente a él desaparece para siempre Es un mago a prueba de balas La magia no existe ¿Saben por qué le dicen la muerte a Lila, no? Por el destello violeta que ves antes de morir ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¡Naaaa! ¡Naaaa! ¿Entonces cómo se... ¡Naaaa! ¡Naaaa! ¡Quedo su última! ¿Entonces cómo se... ¡Naaaa! ¡Quedo su última! ¡Naaaa! 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 Mira, en todos los idiomas se están diciendo evolución, evolución Está bueno, me gusta Es más de un Breath